hola hola el día de hoy pues ya mero llega a la casa y por eso le voy a lavar sus sábanas porque ya tiene como un mes que no está aquí y no quiero que se acuerde con mi papá y que vuelan las sábanas así bien feo así como pues ya que nadie las usa entonces lo que voy a hacer es lavarle las sábanas recogerle su cuarto acomodarle todo para que cuando llegue tenga una cama fresca y que huela bonito bueno pues sírme y tú qué vas a hacer a ver yo voy a limpiar el baño voy a limpiar el pasillo mi cuarto también porque ya lo tiene bien bien grosso ok ya no más una lavada y no sé qué más ya que ponte a limpiar tu cuarto porque se está haciendo tarde tú también caray gabe por su miedo tenis horribles yo pensé que no me iban a gustar y si me gustan para mí mi jefa que limpia la casa yo te ando echando fama que me ayudas y nunca me ayudas mira actúa que es en esto yo voy a limpiar el cuarto de mi jefa y tú limpia la cocina bueno su cuarto no está tan tan muroso nomás hay como pues cosas que hacen en el suelo pues esa toalla voy a tratar de limpiar todo y voy a quitarle las sábanas porque esto sí pues no huele mal pues ya huele como a viejo si entienden porque pues en esta cama nadie se ha acostado por como por un mes vamos a lavarla para que cuando llegue mi jefa huele a puro sabaitel bueno podría tener una barrerita también ahorita me voy a poner a trapear para que vengan mis papás y lo único que tiende a hacer es dejar sus maletas bueno yo le voy a dar a bajarlas y llegar y acostarse en su cama y roncar bien a gusto porque pobrecitos ya han pues el camino está bien lejos imagínense como 30 horas de manejo y dos para arrendarlas y de seguro andan pero bien 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 cansados bueno pues déjame así barriendo el adrián anda trapeando su cuarto lo tiene bien limpio hoy también va a trapear aquí también la carla nunca hace nada y ahora se puso a limpiar el garaje mi respeto si ella tiene todo bien limpio ya me limpiando todo la verdad me dio muchas ganas de llorar no sé pero neta cada día me sorprende más el otro día trajiste comida ahora está limpiando no normal la cocina limpieta la sala la cocina el baño no neta yo me quedo callado tú sigue bueno ya le puse las sábanas nuevas al cuarto de mi mamá ya lo barril otro a pie y ya quedó bien bien limpio miren ya no más hasta el solo quedó bien brillante hasta hasta la foto de emiliano miren qué bonito mira qué chulo y así el cuarto ya está bien limpio para que mi mamá venga a descansar ya no más y la verdad todos mis hermanos se la rifaron carla se puso a limpiar el garage se puso a barrera ya afuera yo me puse a limpiar el cuarto de mi mamá adrián se puso a limpiar casi la toda la casa la verdad adrián se la rifó miren qué está limpiendo ahorita qué pasó yo que yo que yo limpio el basement y también estoy lavando las casillas a ver a Javi bueno Javi está bien contento porque ya traía a su mamá es el que más la extraña y parece que anda bien contento que está cheque y cheque el tiempo y la verdad ya faltan como unas dos horas para que llegue bueno a los dejo después les voy a grabar el video después que llegue mi mamá la extrañamos mucho bueno espero que les guste este video los quiero mucho un besote